Móvil en exteriores, lo tenemos a David el Niño Torres, muy buenos días David, ¿cómo te va? Hola Carlitos, buen día, bueno, sí como vos decías, estamos nosotros recorriendo un poco la capital formoseña y estamos en el barrio Fontana, llegamos hasta acá, estamos ubicados en la avenida Pantaleón Gómez estamos en Pañales Chululú, estamos acá con el propietario, el señor Marcelo Scalafatich bueno, vamos a charlar un poquito para que nos cuente, ellos arrancaron hace aproximadamente 5 o 6 meses con este nuevo rubro, se dedicaban antes a otra cosita, así que bueno, un poquito, por qué decidieron cambiar de rubro y cómo les está yendo, dale. Vamos. Buen día Marcelo. Hola, buen día, buen día, ¿cómo te va? Bueno, en principio preguntarte, ¿por qué tuvieron que cambiar de rumbo? No, o sea, esto fue una consecuencia de todo lo que pasó a nivel mundial y nosotros no estamos centros a todo esto nosotros teníamos, nos dedicamos a otro rubro, que la que manejaba era mi señora el rubro de todo lo que sea marroquinería y venta de accesorios para damas el problema era que nosotros teníamos el local y al vender artículos de marroquinería y artículos para damas es como que la persona, o sea, en este caso la dama, la clienta tiene que ingresar al local, tiene que probarse y con todos estos protocolos que tuvimos, es como que se cortó un poco la comercialización de esos productos pero una cuestión de higiene, de seguridad, de salubridad entonces en ese lapso que estuvimos ahí en stand-by decíamos con la señora que, con la señora decíamos, ¿qué podemos hacer? ¿cómo nos podemos reinventar? entonces surgió, porque ya teníamos en mente abrir un negocio de venta de pañales y bueno, los tiempos se apuraron, vamos a decir pero sí ya lo teníamos en mente, pero no abrirlo así de esta forma así que fue un cambio de rubro un rubro que medianamente lo conocíamos, pero muy superficial y decidimos allá a mediados de junio largarnos fue toda una odisea al principio porque no conseguíamos los proveedores teníamos bloqueado todo lo que sea transporte empezaron la escasez de productos así que fue todo prueba y error esto fue a pulmón ustedes fueron uno de los primeros que vinieron a visitarnos aquella vez allá por principio de julio cuando recién arrancamos que teníamos en la mercadería todavía teníamos sobre unas tarimas de madera y bueno, en casi cinco meses, gracias a Dios nos fue muy bien nos fue mucho mejor de lo que pensábamos tenemos una extensa clientela hacemos mucha venta online a través de las redes sociales de Facebook, de Instagram por WhatsApp y sobre todo lo que nosotros apuntamos fue el servicio a domicilio porque con todo esto de la pandemia la gente por ahí no quiere salir no quería salir de su casa entonces nosotros le llevamos el producto a la casa es decir, nosotros íbamos a buscar el cliente y bueno, así nos reinventamos así cambiamos de de rubro y la verdad que no nos podemos quejar fue bastante bien bueno, estamos en vivo para Enfoque Regional te saluda Carlos Gilbert hola muy buenos días Marcelo ¿cómo te va? sí, buen día ¿cómo te va? bueno, estabas hablando del tema de cambio de rubro y todo eso y ¿cuáles son los horarios de atención que tenés ahí en tu negocio? sí, mira, nosotros estamos acá en el en el en el local abierto desde las nueve de la mañana y hacemos de corrido hasta las veintidós horas esto como como te habíamos hablado anteriormente es un emprendimiento familiar así que nos nos turnamos acá para atender tenemos una vía de contacto a través del del WhatsApp pero sí, estamos de corrido de lunes a lunes sábados, domingos, feriados entonces tratamos de que de que el cliente encuentre lo que busca porque el cliente de lo que sea la parte de pañales es un cliente muy especial y el tema es que a veces le agarra justo en una urgencia y nosotros tenemos la experiencia por por haber tenido chicos de lo que es estar buscando pañales un sábado, un domingo un feriado entonces apuntamos apuntamos a ese a ese tipo de cliente y habló también y habló también el servicio del Iberi que es fundamental justamente en estos tiempos exactamente el servicio del Iberi tenemos nosotros y vamos a todos los barrios nosotros no somos un negocio de que vamos a a decirle al cliente mira te cobramos hasta tal avenida un precio hasta tal barrio otro precio nosotros mandamos a todos los barrios tenemos clientes en en el lote sesenta y ocho tenemos clientes en Villa del Carmen tenemos clientes en el lote ciento once la nueva formosa la zona del circuito cinco así que no 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 hacemos distinción de de barrio o sea nosotros estamos tratando de de llevarle una solución a a la necesidad del cliente esa es nuestra 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 meta nuestro objetivo si eso es muy importante Marcelo y que otros productos venden ahí estamos viendo que tienen muchas cositas si nosotros en principio teníamos habilitado solamente como venta de pañales y ahora con todo esto este movimiento que tuvimos gracias a Dios que nos fue bastante bien ya tenemos habilitado lo que sea venta de artículos de perfumería y artículos de para bebés así que lo que le ofrecemos aparte de los pañales estamos ofreciendo en la línea de perfumería para bebés sanitizantes vendemos alcohol en gel alcohol etílico hisopos jabones colonias para bebés es orientado está orientado directamente a la a solucionar el la necesidad de de los bebés de la mamá de los papás en este caso porque por ahí viste vienen los los papás sobre todo somos medio despistados en esto y entonces tratamos de orientarle también a los a los papás mi señora más más que yo que la que más experiencia tiene entonces es un negocio de amigos vamos a decir porque no son clientes son amigos porque después ya te pasan la foto de los de los bebés te cuentan que te cambiaron de pañal porque te creció el bebé que la los primeros pasos que da que empieza a hablar o sea tenemos amigos no tenemos clientes y Marcelo entonces este rubro colmó las expectativas superó todo con lo que está diciendo y la verdad que sí la verdad que sí nosotros teníamos proyectado viste que uno por ahí en mente tiene hacer algo viste que a veces tiene algo utópico en la mente pero yo creo que que estamos ahí viste en aquel proyecto inicial creo que que estamos cerca de lo que queríamos tener lo que por ahí vendría bien es aprovechar que es un medio masivo de comunicación y comentarle a las autoridades no soy quien para dar un consejo sino una sugerencia de que el movimiento comercial está en la parte privada entonces por ahí yo creo que las autoridades nuestras tendrían que apuntar un poquito más a ayudar al a la parte privada porque ahí está el movimiento comercial ahí está el movimiento económico de cualquier pueblo de cualquier ciudad de cualquier provincia entonces esta extensión de horarios por ejemplo porque nosotros teníamos hasta las 20 horas y ahora nos extienden hasta las 22 nos ayudó muchísimo 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 por ahí son dos horas que uno dice no son dos horas pero dos horas para nosotros para el privado es mucho muchísimo así que yo creo que no nos podemos quejar nos vino bien y ojalá sigamos en este camino y aparte de también aprovechar a hablar a la gente que se cuide que esto es una pandemia mundial o sea no es que es como dicen por ahí no esto es como una gripe disfrazada no están así por eso te voy a aprovechar para hablarle a las autoridades de que le den un poquito más de manija a la parte privada pero también que la gente se cuide ese sería el mensaje un poco de parte de nuestro humilde comercio bueno Marcelo muchas gracias por su tiempo y que le vaya bien en los próximos meses bueno muchísimas gracias a ustedes por acompañar siempre al pequeño comerciante siempre estar con nosotros y así que están invitados para cuando quieran y cuando pase toda esta pandemia tenemos pendiente todavía la la el festejo en la inauguración del negocio así que son los primeros que van a estar invitados bueno muchas gracias gracias a vos muchas gracias Marcelo bueno Carlos y así más o menos como se encuentra la bueno pañales chululú es como como me gustaría preguntarle primero a usted ¿sabe lo que es el chululú? no 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 ¿no sabe lo que es? bueno yo tampoco le vamos a preguntar a Marcelo bueno para que nos cuente más o menos por qué el nombre es chululú sí es me causa de gracia porque es la pregunta del millón o sea todos vienen y preguntan ¿qué significa chululú? el chululú tiene tiene dos motivos el nombre primero porque chululú es un pajarito que habita en la zona de Brasil la zona de la amazona es un pajarito chiquitito muy diminuto que dice que está acostumbrado a cuidar a los otros pichoncitos o sea un pájaro que va a los otros nidos y cuida pichoncitos de de otras de otras aves vamos a decir pero aparte mi señora tiene una sobrinita que las primeras palabras que empezó a decir fue chululú o sea era chululú chululú y se refería a lo que lo primero dicen los chicos esta sobrinita tiene tres añitos ahora cuatro años va a cumplir y siempre lo primero que dijo fue chululú 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 era chululú todo era chululú así que un día empezamos a averiguar qué era el chululú y coincidió que era un pajarito entonces por ahí viene el nombre del pajarito por eso tiene el lobo de un pajarito pero también es en homenaje a la a la más chiquita de la familia bueno muchas gracias espero que les siga yendo bien bueno nosotros fuimos como vos decías uno de los primeros cuando venimos cuando recién empezaba todo esto la verdad que creció muchísimo así que éxito y espero que le vaya muy bien muchas gracias gracias a ustedes por estar siempre y bueno a cuidarse y vamos a salir todos juntos de esto bueno ahora sí quedó todo claro Carlos excelente todo claro todo claro así que bueno hoy una mañana muy calurosa siempre hablamos del clima Carlitos me gustaría saber cuánto está haciendo porque la verdad que se siente mucho mucho calor a comparación del día de ayer 28 grados ahora no está tan fuerte el sol todavía bueno acá afuera se siente se siente Carlitos se siente el calor a comparación de lo que era ayer y hasta cuánto más o menos la máxima para hoy la máxima 30 la mínima 16 se mantiene la tesitura de ayer ah bueno está bastante agradable entonces bueno Carlos entonces acá te mostramos nosotros lo que es el barrio Fontana pañales Chululú cómo están vendiendo hoy en día con la cuarentena cómo la gente se está reinventando justamente con esta pandemia así es David por favor sí Carlos le dicen Gabigol me están comentando porque aparece sobre la hora bueno la verdad que un apodo que no me agrada mucho pero bueno si la gente quiere poner ese apodo bueno es el pulpo vamos a decir el pulpo el pulpo tiene unos apodos a veces bueno no no me gusta mucho el apodo pero bueno que puede ser puede ser creo que es la primera vez que pasa esto igual siempre salimos bien ahora es la primera vez sobre la hora sí pero por lo menos estuvo presente nuevamente en el enfoque regional como siempre Carlitos como siempre al pie del cañón así que agradecemos esto que siempre realizás con el móvil en exteriores junto con el camarógrafo y bueno comentando este emprendimiento que tiene también la gente el ciudadano formoseño así es como se reinventan te mando un abrazo para vos y un saludo al pulpo ahí que bueno me puso ese apodo que no me agrada mucho pero bueno no me agrada mucho y a ¡Gracias!